Hola, estamos aquí en la Madrid, en la casa de Don Alberto. La vamos a visitar para saber qué es lo que falta para ayudarle a reconstruir la casa de Don Alberto. Y debemos ayudarlo porque nos ayuda a nosotros, así que hay que devolverle el favor. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones. ¿Cómo se siente con nosotros aquí ayudándonos? Yo me siento una persona muy feliz de que desde ustedes, gracias a mí, yo voy a tener forma de agrandar mi casita. Con un pequeño aporte, te mandemos el favor. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. Con un granito de arena, con la fuerza... Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Tú te comprometes. Todos nos comprometemos. Todos nos comprometemos. Somos los líderes de la campaña, todos juntos. Y tu canavés, son caricias en el alma, de lo que espera y no se ve. Todos juntos para los sueños. Sí, nos comprometemos. Nosotras nos comprometemos. ¿Cómo la eres? ¿Cómo la eres? ¿Cómo la vamos? ¡Claro! ¿Nosotras colaboramos? Yo también colaboro. Sueña, luz, y mientras cantemos. Yo uno a ella. Me gusta. Cuenta conmigo. Si es para don Alberto, cuenta conmigo. Alberto, cuenta conmigo. Estoy a tu lado. Sueña, sueña, luz. Soñar es sagrado. Cuando nos dispientes, contigo estás. Toda la familia CES, arreglamos la casa de don Alberto. ¡Únete ahora! Gracias por tu apoyo. Estamos en la casa de don Alberto. Este es el espacio que queremos transformar. Los invitamos a ser parte de este lindo proyecto. Nuestros hijos necesitan aprender con nuestro ejemplo. Nosotros nos comprometemos. Y usted... Sueña, sueñalos. Su sueño es mío.